De inmediato nos vamos a revisar lo ocurrido en la región del Maule porque Ranger sufrió un feo tropezón en manos de Barnechea que llegó hasta la séptima región y ganó por un gol a cero ante 1.500 espectadores. Vamos de inmediato a las acciones porque al minuto 19 hay gol tempranero para Barnechea. Es Miguel Ángel Orellana quien aprovecha la jugada entre Rivera, la nona y también Bayron Nieto para derrotar al arjero Nicolás Pérez. Otra imagen para el tanto de Orellana entonces que acaba temprano, minuto 19 para seguir con esta victoria. Luego vendrá este remate en el minuto 53 para que Jorge Romo remate pero contiene sin ningún problema Roberto Núñez. Y finalmente ya cuando va a terminar el partido, minuto 91 Pessoa para Pavés, la pica y el antebrazo de Camilo Rencoreta desaparece de por medio. El juez Quina de todas formas desestimó la acción. Ese a los reclamos talquinos. Ahí están los reclamos entonces. Vamos a ver la reiteración de esa jugada que el juez no estimó penal. Fue triunfo de Barnechea sobre Rangers.